El cachopo ya forma parte de nuestro legado culinario. Una buena materia prima, experiencia y, por supuesto, la carne con indicación geográfica protegida ternera asturiana, son los ingredientes indispensables para elaborar esta receta. Restaurantes de toda España recibieron la visita anónima de un representante de la organización encargado de elegir los 12 cachopos finalistas presentes en el Salón Gourmets. Los seleccionados tuvieron que elaborar en directo su receta ante la atenta mirada del jurado, que valoró aspectos como la presentación, el enfanado, la originalidad, la textura, el relleno, la elaboración de la carne, su jugosidad y, por supuesto, su sabor. Tras una reñida final, el jurado eligió al restaurante ganador de los 1.200 euros y le entregó el diploma que le acredita como mejor cachopo de España.